Bueno, en la página 16 tenemos que completar con los empleos. Actor, actor, artist, artista, athlete, atleta, dancer, bailarino, bailarina, doctor, doctor o doctora, model, modelo, singa, cantante, skateboarder, como el ejemplo uno, una persona que patina, la patineta, soccer player, jugador de fútbol, writer, escritor. Vamos viendo las imágenes y colocamos los empleos. Después, en la página siguiente, en la 17, tenemos que observar los dibujos y completar con los empleos. Vamos a ampliarlo para visualizarlo mejor. Chef, cocinero, vet, veterinario, teacher, profesor, maestro, athlete, atleta, artist, artista, pilot, piloto, singa, cantante, writer, escritor, danza, bailarino, bailarina, doctor, doctora, doctora, actor, actor o actriz. Y abajo, elegir el trabajo de sus sueños, como dice. En la siguiente página, la 18, tenemos que elegir el verbo correcto. Recuerden que, cuando es, la persona es, she, he o it, vamos a utilizar el it en positivo o negativo. O sea, una sola mujer, un solo varón o una sola cosa. I es con an, cuando soy yo. I, you, vos, ustedes, we, nosotros, y de ellos, o puede ser que la palabra termine con la S, que esté en plural. Cuando dice and, I, vamos a usar are. Entonces, elegimos. Bueno, en el número 2, lo mismo. Primero lo completamos en positivo y después en negativo. Ven, aquí está en el positivo. I am, I am not. She is, she's not. He is, he's not. It, it is not. You are, you're not. We are, we are not. They are, they are not. You are, you're not. Pueden utilizar los apóstrofes. Ya saben que, I am not puede ser abreviado con el apóstrofe. I am not. El is, isn't, pueden colocar. Y el are not, aren't. Bueno, pasamos a la otra oración. Tenemos que, con página, perdón, 19, tenemos que completar con el verbo para hacer así, realizar las oraciones positivas o negativas de acuerdo a nuestra información. Por ejemplo, dice, ain't 12, 12, si nadie tiene 12, entonces van a colocar, I am not 12. My teacher is from Australia. A great sería primer año. Entonces van a poner, I am my friends from the UK, del Reino Unido, no. Aren't. We, in an English class, we are. Después abajo, tienen que ordenar las oraciones, ven. Simon is not a police officer. I am not from Russia. I am not from Russia. Luis is not a teen. Luis is not a teen. We are not students. Debra and Luis are not models. Debra and Luis are not models. bueno en el siguiente tenemos que utilizar isn't on a conocer que elicen es cuando es una sola persona y el antes cuando es you we de muchas personas la palabra que termina deseo que está en plural cuando tienen han también usan y es cuando es una sola mujer un solo o una sola cosa se fijan adelante la persona y eligen dicen o en el siguiente tienen que colocar la familia en la página 20 para dar hermano fada padre gran padre abuelo gran madre abuela de amperes abuelos madad madre pérez padres estas hermanas bueno el primero como está hecho en el ejemplo es gran fada después pondríamos una amada a continuación by madad y luego para ser llamada madre es el número siguiente entonces gran fada gran madre 2 el 3 sería gran perez que no lo coloque después en el 4 es para dar el padre en el 5 sería madar en el 6 sería perez que son los padres y después por último si estar el 8 y bradar el 7 bueno la actividad de hoy tren en la 2 no la vamos a hacer porque es un audio y en el 3 hay que contar sobre su familia mayor mayor el miembro de la familia el apóstrofe y la ese y pueden colocar la edad o el nombre bueno ahora vamos a pasar a la página siguiente siguiente que es la 20 tienen que contestar las preguntas recuerden cuando es arriba y esa ya no hay not y si que es una cuando es una mujer van a colocar van a colocar yes she is o no she is not o she isn't varón yes he is o no he is not o he isn't un objeto yes it is o no it isn't are we yes we are we are no we are not o we aren't are they yes they are no they are no entonces por ejemplo is she yes she is oh no she isn't hay que mirar el dibujo ven are they the since sons no they aren't is she a secretary no she isn't el 4 is he justin bieber yes he is el 5 are the doctors no they aren't el 6 is she lady gaga yes she is el 7 are they they the incredibles no they aren't is he hardly 8 no he isn't is she wonder woman no she isn't una cosa para recordarles que en la página anterior en el 20 era el audio pero para contestarlos pueden ver que tienen abajo la historia y van a colocar her y el nombre de la familia según lo que pregunta recuerden que who significa quien después tenemos la página 22 que tenemos que completar con is isn't or and ven is she your sister no she isn't is he your father no he isn't después pregunta is he a guitarist no yes he is he is he's cool bueno en el 7 are 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 they your parents no they aren't no they aren't ils abajo tenemos que completar las oraciones ven are they george's cousins no they aren't they aren't they aren't his sisters are they they students yes they are después en el 5 Is he George's father? Yes, he is He's a writer Acuérdense que era escritor Is she George's mother? Yes, she is Is she a teacher? No, she isn't She's a police officer Bueno, y después tienen que completar las preguntas sobre ustedes, ven, en la 22. Are you from the United Kingdom? No, I'm not I'm from Argentina Después Are you 30 years old? No, no tienen 30, entonces no I'm not I'm y su número de la edad en inglés En la página 23 vamos a realizar solo el ejercicio número 3 pero primero vamos a ver los adjetivos Big era grande Cheat barato expensive caro long largo new nuevo old viejo short corto small pequeño bueno 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 y acá tienen que elegir uno de esos adjetivos para colocarlos en el ejercicio 3 pencil case la cartuchera my pencil case is my notebook mi carpeta my pens are las lapiceras my cell phone my cell phone is el celular y después bueno tienen que pasar a la página 24 que tienen que ver los objetos y colocarle también esos adjetivos que vimos en la página anterior que están en el cuadro naranja después pasamos a la página 25